Para todos los amigos que le han escuchado, compadre, Junior Salazar y la nueva escuela Para la gente de Tuiz, Juliacán, aquí andamos al tirón con ustedes, viejo, dice Por allá andan diciendo que yo soy un malhechor, que soy un terrorista, dice ante el gobernador No hay corte inestimo de un gobierno marguista, me han dado tanta falta como no Aquí estamos llegando, compadre, San Bernardino, California, a la gente que vino, gracias por venir a apoyar la carrera por acá de nosotros Y para todos los colegas que están trabajando, aquí estamos en el Rancho Imperial de San Bernardino Estamos a echarle los cuadrados ahí en el escenario, gracias a la gente de Batuca que está aquí por aquí, nosotros Aquí andamos, y nos salen a la nueva escuela, listos para echarle cuadrados La gente de Turpin también, compadre, aquí andamos al tirón ¡Aquí nos salen a la nueva escuela, la gente de Turpin también, compadre, aquí andamos al tirón con ustedes, viejo, que soy un terrorista! La gente de Turpin también, compadre, aquí andamos al tirón con ustedes, viejo, que soy un terrorista, dice ante el gobernador Con la cortina estima de un gobierno marguista Me han dado tanta fama como si fuera un artista En la radio o en la tele ya soy internacional Pero de lo que les cuente no les tiene la mitad Los que a mi mente no hacen saben como yo trabajo También me han ayudado al pobre porque yo vengo de abajo Bueno ya estamos listos, ahora si ya lo dejamos con la música en vivo y a todos los colores de esta tarde Para que siga la música de mi compa Junior Salazar ¿Qué onda Michoacán? ¿Dónde está la gente de Guadalajara, Jalisco? Y las mujeres solteras Arriba y paisanales, mayarí compara la gente de Zacatecas Arriba y paisanales, mayarí compara la gente de Zacatecas Fue flojando en buenos tiempos, todo tranquilito Música En la previa es una tontera Si marca el trabajo no me la acosea Cuando sea Aquí a la orden Listo para desorden Y aquí a la orden En el solecito Se ha estado jugándome un gallito Replegando en los buenos tiempos Todo tranquilito Y aquí a la orden Listo para desorden Preferir la vida peligrosa Entre donde comer Dice Ganando dinero Tu bien y el respeto Dice Se me llama Hasta ser bien Mi último deseo ¡Ojo! ¡Ojo! Un avión comercial Solo de más atrás El pasaje le va a aterrizar Tanto para la pulera Junta a la chamba Busca Tanto para trabajar Y aquí a la La salud y la En el culera Que no se detalla Que batalla Estar Que me base la vida ¡Ojo! No pude superar ¡Ojo! 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 Música 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 de irnos a la sala y a la nueva escuela. Muchas gracias, hasta la próxima, cuídense mucho, un abrazo, ánimo, eso.